Soy de Guerrero señores y es una bonita ocasión para todos ustedes y seguimos haciendo peticiones ¡Gracias! 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 Yo soy de tierra caliente y aunque les parezca mal Soy de Guerrero señores y por Guerrero me han encontrado Yo soy de tierra caliente y aunque les parezca mal Siempre tengo en el alma A este bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Tantanal Coyuca de Tantanal Ay, ay, ay Coyuca de Tantanal Ay, ay, ay ¡Gracias! Esa es su guachita Música Ponga que se atribuye que con guerrera en cero le ponder Música Porque guerrera es valiente y se sabe defender Música Porque guerrera es valiente y se sabe defender Música Que viva tierra caliente Coyoca de Catalán Coyoca de Catalán Ay, ay, ay Música 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 Me encontré con la huesuda sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte, me encontré con la huesuda, me dijo la testa luda, no tomes el aguardiente, vas a morir de una cura y amarga será tu suerte, que requer. Música 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 Vamos a seguir adelante mis amigos Sigan conviviendo, sigan escuchando la música Se están echando chelas, pues tranquilos Y a bailar si se puede Y si no, a escuchar la música Con el pulpo de las carolinas Y vamos a comprecer en un poquito más Mientras por aquí agarrando la onda Como quien dice, por aquí empezando Transmitiendo aquí en Páginas Cuchilando el Progreso